Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la seguridad vial en el territorio nacional, de la frecuencia con la que usted debe poner atención cuando se movilicen calles y avenidas de las ciudades y en carretera abierta. Y de pronto esto no es propio de los que tienen automotores, sino también del peatón que debe observar muchas medidas de seguridad para evitar que a diario estemos reportando accidentes de tránsito con resultados trágicos. Ya van a enterarse ustedes de cómo están las estadísticas de fin de semana. Realmente para un país como Honduras asustan. Estará con nosotros el señor director nacional de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, el comisionado Roger Maradiaga, a quien ya le damos la bienvenida, al igual que el jefe de la unidad de accidentes de tránsito, el también oficial de policía Darwin Hernández, que está con nosotros a través de la comunicación por Zoom. Comisionado Maradiaga, en principio, ¿qué datos se están registrando sobre la cantidad de vehículos que están circulando en nuestro país? Y aquí hablamos de los vehículos de cuatro o más ruedas y las motocicletas, que también ha crecido el parque de movilizaciones en ellas aquí en Tegucigalpa y el resto del país. Gusto saludarlos, feliz noche. Muchas gracias, licenciado, por invitarnos a este prestigioso programa y dar la oportunidad de poder dirigirnos a todo el pueblo hondureño para informarles acerca de las normas que tenemos nosotros que obedecer, que tenemos que guiarnos, porque nosotros somos consejeros, ¿verdad? Eso es lo que somos prácticamente como policías, orientadores de la población, para que usted pueda conducir de una manera segura. Actualmente en Honduras tenemos un parque vehicular de 2.3, casi 3 millones de vehículos que andan circulando a nivel nacional. Es importante mencionar que en Honduras hay 1.400.000 vehículos y hay cerca de las 900.000 ya cayendo al millón de motos de dos ruedas. Esto suma un parque vehicular grande. Es importante mencionar que el 69% de estos vehículos son usados, son viejos y eso de alguna manera trae algunos tipos de accidentes porque pongámonos a pensar que de Estados Unidos ingresan vehículos ya, digamos algunos tienen las bolsas dañadas, al momento de un accidente no se abren las bolsas, provocan la muerte inmediatamente, otras, y agréguele esto, de repente la irresponsabilidad del ser humano en donde las personas que conducen pues no se guían prácticamente por el conocimiento que deben de tener por la ley, sino que sus propios deseos de las personas se dejan llevar por los propios deseos. Es el ser humano el que excede de velocidad, es el ser humano el que decide no respetar las señales de tránsito, es el ser humano el que decide conducir en estado de obviedad hablando por teléfono, comiendo y en fin. Entonces en estos momentos y a través de este potente medio queremos informarle a usted que tome todas las medidas de precaución, seamos responsables al momento de tomar un volante porque el día de mañana si no cumplimos con todas las normas y el conocimiento de la ley porque se les da una ley a todas aquellas personas, deben de saberla y ponerla en práctica. ¿Qué tanto les ha hecho crecer en estadísticas negativas? Porque también hay buenas, debemos decir, el hecho de que hayan prácticamente abierto el ingreso de vehículos de Estados Unidos, muchos de los cuales vienen con problemas, ya usted lo señalaba, no con aquella decisión tomada hace unos años en el Congreso Nacional que limitaban los años, es decir, vehículos que sólo tuviesen 10 años de estar rodando y no automotores que ahora llegan de muchos años atrás en condiciones que nadie las certifica desde el punto de vista mecánico. Sí, es importante mencionar que trae mucho daño porque acuérdese, hay personas que compran su vehículo porque aquí en Honduras un vehículo es bien caro y nosotros entendemos la economía tan difícil, pero a la vez hay personas que prefieren comprar un vehículo que venga de Estados Unidos porque vienen quizás o de otro país que son más cómodos. La economía, ¿verdad?, no sale tan afectada al comprar un vehículo de otro ya usado que quizás un vehículo. Acuérdese que aquí un vehículo es bien caro y por eso, ¿verdad?, la gente, usted sabe, el ingreso económico de cada persona. Aparte de eso, ¿verdad?, estos vehículos son declarados algunas veces como chatarras en otros países que ya no sirven en otros países y vienen y los ingresan a Honduras. Acuérdese que algunos vienen ya accidentados con algunos defectos y eso aumenta el crecer de la accidentalidad vial en Honduras. También es importante mencionar que en Honduras el ciudadano por lo general no se presenta revisión de vehículos a los talleres, no se presenta a las instituciones encargadas de certificar estos vehículos. Pero esto, comisionado Maradiaga, ¿se sigue manteniendo para los vehículos que ingresan y está la certificación aún? ¿O ya esto es libre para el ciudadano que quiera protegerse y él decida someterse a las revisiones del caso? Es que, fíjese que en Costa Rica estaba viendo yo que si hay una boleta de revisión es para que realmente el vehículo sea revisado por expertos, talleres especializados. No, aquí en Honduras la revisión solo es para ver si tiene su placa, que ande su licencia, que el vehículo esté bien, que no sea robado y todo eso, ¿verdad? Entonces, de repente aquí en Honduras estamos ahorita trabajando en la ley, en la reforma de la ley de vialidad de transporte y ahí vamos a ingresar, ¿verdad? Que todo vehículo debe de ser revisado, debe ser certificado a partir de la aprobación de esta ley, todo ciudadano y de ser posible, ¿verdad? Acuérdense que en la mayoría de países hay seguros. ¿Sabe por qué las aseguradoras aquí en Honduras no se atreven demasiado? Porque en su mayoría son vehículos viejos y esto pues de alguna manera corre un riesgo mayor a tener accidentes y piensan ellos de que van a perder y es lógico. Sin embargo, ¿verdad? En la nueva ley vamos a establecer eso bien claro en que el vehículo que va a ingresar a Honduras, que ande un ciudadano, debe ser certificado, debe ser sometido a revisión por algunos talleres certificados que deberían o deberán de estar encargados de eso en nuestro país. Es decir, a partir de la nueva ley de tránsito obligatorio, lo seguro para cierto parque vehicular y certificación de talleres. Miren, porque hasta ahora muchos ponen sus talleres que tienen todo el derecho, pero ¿qué encontramos en ellos? Que enderezan, que pintan, que sustituyen piezas, pero lo mecánico que resulta clave, que resulta fundamental, nadie lo revisa. Sí, definitivamente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que por lo menos el ciudadano tenga en su mente y en su corazón el hecho de que si va él a tener un vehículo, ¿verdad?, que trae desde Estados Unidos o de cualquier otro país, por lo menos en su conciencia debe de saber que este vehículo debe de estar en buenas condiciones. Ya con esto de que se permite el ingreso de vehículos a nuestro país, no importa el año que sea, esto viene de alguna manera a arriesgar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque son vehículos que son desechados ya. Entonces, sin embargo, debemos de buscar los mecanismos. Ahora, con el seguro, esto, el seguro, pues, como le decimos, no se arriesgan muchas aseguradoras por lo mismo. Sin embargo, estamos trabajando en eso y ver de qué manera cada ciudadano tenga seguro al momento de conducir un vehículo. Comisionado María, ustedes han certificado, cuando hay operativos que son frecuentes, sobre todo fines de semana, ¿cuántos de los vehículos automotores están en condiciones óptimas para circular de este millón cuatrocientos mil aproximadamente que hay? Mire, usted sabe que la certificación de vehículos, quien la da, digamos, cuando viene Semana Santa, la Semana Morazánica, el encargado de certificar estos vehículos que van a salir o que van a ir en excursiones, o el encargado en sí es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Nosotros solamente somos de apoyo a ellos. Sin embargo, nosotros siempre estamos orientando al ciudadano que debe de andar con sus llantas con una ranura de por lo menos cuatro centímetros, porque el problema es que hay muchos vehículos que andan puro melón y son transporte público, transporte pesado, en donde deben de estar bien seguros sin llantas. Pero aquí, perdón, perdón, comisionado Maradiaga, pero aquí la ley vigente les da esta facultad a ustedes para actuar, y ese es un punto que se le critica a la que conocemos como policía de tránsito, porque muchas veces lo ven y no actúan, y de ahí vienen los dolores de muchos cuando se registran accidentes. Por este tema de las llantas, solo para señalar un caso, ahí podemos ver muchas otras defecciones que hay en la parte mecánica y física del auto. Sí, se están decomisando muchos vehículos por eso. También deben de cambiar de llantas. Usted puede ver, mire, aquí, usted puede irse allá a Uyuca, y podemos ver aquella cantidad de vehículos decomisados por estas faltas, porque a lo mejor, como siempre, provoca un malestar para el propietario, para los ciudadanos que quizás van. Imagínese que empecemos a bajar ciudadanos allá por Támara, un vehículo que va para Comayagua. Entonces, de repente, sin embargo, siempre hacemos los decomisos de estos vehículos. Y hasta que le colocan las llantas que están nuevas, ¿verdad?, no pueden circular con el tipo de llanta. ¿Por qué? Porque son vehículos que transportan vidas adentro. Y a veces los conductores, los propietarios, como que no tienen conciencia. Y el problema es que de repente sucede un gran accidente por esto, se estalla una llanta y hay accidentes graves. Hasta entonces debémonos, de repente, reaccionar. No, ciudadano, no, propietario. Por favor, si usted conscientemente sabe que su vehículo, ¿verdad?, está en mal estado, así que debe de tomar todas las medidas. Nosotros ya hemos girado instrucciones que todo vehículo que ande a esas llantas, tipo melón o, ¿verdad?, que le llaman así melón, o que andan bien gastadas, inclusive andan unas estalladas, con el neumático ya está salido. Entonces, hay instrucciones claras a todo el funcionario policial para que haga la respectiva sanción o decomiso si lo amerita. Solo deme el porcentaje, disculpe, comisionado Maradiaga, de la cantidad de vehículos de los que están circulando, de los que tienen registrados, que ya son automotores, automotores que deberían ser objeto de revisión, que están viejos. Pero la circunstancia del propietario hace que los sigan utilizando. Sí, mire, aquí en Honduras hay vehículos, hay un millón trescientos mil, pero el 69% de estos vehículos están viejos. Necesitan revisión. Señor, usted que es propietario, revise su vehículo. Acuérdese que usted, ese vehículo es un medio de transporte para usted y su familia. Hay gente que va a disfrutar de la vida a las playas, van a disfrutar a los parques, y realmente ese momento es importante porque usted debe de revisar su vehículo siempre. ¿Por qué? Porque va su familia, va usted, y hay muchas pérdidas de vida. Sabe que la mayor cantidad de personas está entre los 25 y 35 años, los que mueren hoy en día. Muy bien, el comisionado director de la Policía de Tránsito, ahora Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Roger Maradiaga, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Ya revisamos con el subcomisario Darwin Hernández, detalles, ¿cómo se atienden los accidentes? Aquí en Tegucigalpa es un dolor de cabeza, en días donde tenemos hora pico de circulación, hay un accidente de tránsito y se tardan horas y horas en llegar. ¿Cómo mejorar estas condiciones después de la pausa? Hay mucho más espacio para poder ponerle semáforo. Aquí en Tegucigalpa no se debieron de haber construido este tipo de rotonda porque no cumple. Aquí la única rotonda que tiene las dimensiones es la de la salida o el ancho, la que está ahí por el Mall Premier en el Boulevard del Norte. Seguimos al banquillo, el enlace ahora con el oficial Darwin Hernández. Subcomisario, usted que es el responsable de la atención de los accidentes. Bueno, Tegucigalpa y el Valle de Sula tienen los datos mayores de los mismos. ¿Cómo se está trabajando para tener una atención efectiva? ¿Y qué registros promedios por día de accidentes registramos a nivel de las dos ciudades que concentran la mayor movilidad vehicular del país? Qué gusto saludarlo. Sí, muy buenas noches. Echendo, muchísimas gracias por la oportunidad de podernos dirigir al pueblo hondureño. Bien, como usted lo decía, Tegucigalpa y San Pedro Sula son las dos ciudades que tienen la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Se ha venido trabajando en fortalecer nuestra unidad. Aquí en Tegucigalpa manejamos 11, 12 equipos de investigación de accidentes de tránsito de igual forma en San Pedro Sula. En Tegucigalpa la mayor cantidad de accidentes de tránsito son daños materiales, no tanto así como San Pedro Sula. La mayor cantidad de muertos y lesionados están en San Pedro Sula por el hecho de que es el lugar donde se excede más límites de velocidad. La geometría de las vías es mucho mejor en San Pedro Sula y allá terminan excediendo más los límites de velocidad los ciudadanos y terminan teniendo accidentes de tránsito fatales, con lesionados y muertos. Lo contrario, Tegucigalpa, Tegucigalpa manejamos un promedio de 60 a 70 accidentes diarios. En San Pedro Sula son alrededor de 30, pero como le digo, la mayor fatalidad está en la zona norte. Aquí en Tegucigalpa manejamos como equipo motorizado, se ha mejorado el promedio de tiempo de respuesta de un accidente de tránsito tanto en Tegucigalpa es de 29 minutos, San Pedro Sula es un poquito más amplio que es de 42 minutos. Entonces hemos estado mejorando, como le digo, hay accidentes de tránsito de aquí que no podemos enviar equipos motorizados donde hay lesionados porque la mayor cantidad de lesionados son en motocicleta. Entonces al policía le toca trasladar la motocicleta, ya está en mal estado. Entonces tenemos que a fuerza desplazar una patrulla, que esto nos conlleva un tiempo mucho mayor a la hora de la llegada. Pero sí se ha estado mejorando en este aspecto y hemos visto la voluntad, como le digo, de poderlo fortalecer. Manejamos 11 equipos de investigación Tegucigalpa y 8 o 9 en San Pedro Sula. A nivel de la capital, ¿dónde está la mayor incidencia? Y que el conductor, y yo aquí le planteaba al comisionado Maradeaga, de igual forma, debe tener cuidado el pegatón porque ahí son puntos calientes, sitios donde frecuentemente están reportando accidentes. Sí, miren, la mayor cantidad de accidentes de tránsito en Tegucigalpa están en la rotonda. Lamentablemente se hicieron rotondas y no se hizo un estudio de la configuración de las vías y los hondureños tampoco estamos preparados ni tenemos la suficiente educación vial para poderlas utilizar. Hay mayor cantidad de accidentes de tránsito, lo que es en las rotondas, y vemos que tenemos mayor cantidad de problemas para poderlas utilizar. Asimismo, en la salida y entrada de los centros comerciales, los principales comerciales, es donde están los atropellos porque tenemos temas para poder hacer el cruce de la calzada. También aquí en el sector del anillo periférico, lo que es el sector del lato de en medio, es ahí donde está la mayor cantidad de personas fallecidas por atropellamiento, y también la salida al norte, en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura del carrizal, son serios problemas que se dan, que no tiene, como le digo, se ha venido pensando en infraestructura. Hemos ido trabajando para el vehículo, pero no hemos trabajado en materia del peatón. Bueno, aquí hay un punto, aquí hay un punto, Darwin, que si lo comparamos con San Pedro Sula, porque es un dolor de cabeza las rotondas en las horas de ingreso y salida de la empleo humanidad pública y privada. En San Pedro Sula hemos observado que muchas rotondas tienen semáforos, cosa que en Tegucigalpa no ocurre. ¿Qué tanto podría contribuir para ordenarnos? Porque aquí en Tegucigalpa parece ser que es a la ley del más fuerte. Así es, y vemos, como le digo, San Pedro Sula, la geometría y la configuración de la vía es diferente. Usted ve unas rotondas mucho más amplias, hay mucho más espacio para poder ponerle semáforo. Aquí en Tegucigalpa no se debieron de haber construido este tipo de rotondas porque no cumplen. Aquí la única rotonda que tiene las dimensiones es la de la salida al ancho, la que está ahí por el Mall Premier, en el Boulevard del Norte. Entonces, como le digo, son lugares después, el resto de rotondas no tienen la geometría, ni tienen el espacio suficiente para que le podamos ubicar. Semáforo, ya estamos trabajando, si usted ve, la rotonda de la salida al sur, el lugar que juntamente con la alcaldía se mandó a eliminar por lo mismo, que no esto más bien constituye más congestionamiento y más accidentes de tránsito en estos sectores. Sí. Bueno, me quiero quedar aquí con el director nacional de Vialidad y Transporte, ya vamos a volver, con el oficial Darwin Hernández. Aquí hay un punto, señor director, en las rotondas. ¿Se tiene personal para incorporarlos y ayudar a la movilidad? Porque más allá de los problemas que se enfrenta con el congestionamiento, está también el alto costo de los combustibles. ¿Cómo esperan solucionar esto? Bueno, nosotros, mire, las rotondas, hay veces que gente llama y manden gente para esta rotonda, pero precisamente, fíjese que la rotonda se ha hecho para, precisamente por eso, para no tener ahí policías y así poder nosotros sumarlos en otros lugares. Sin embargo, debido a que las rotondas no cumplen con las reglas y las normas, o sea, no, es una cultura que debemos de tener. Mire, las rotondas, por lo general, deben de ser anchas, pero aquí y de unos cuatro carriles, por lo menos, alrededor. Sin embargo, usted puede ver aquí que son bien, son bien estrechas y por eso no cumplen el propósito. Las rotondas fueron hechas, sin embargo, para quizás, así como un semáforo, ¿verdad?, que sirve para que dé vía y ahí no se necesita en policía. De igual manera, debe de ser una rotonda. Así como un radar móvil o fijo, así también debe de ser así como un policía está tomando la distancia o tomando la velocidad hacia un radar, entonces, deben de ser sustitutos. Pero, como dijo el compañero, ¿verdad?, todavía aún nuestra cultura no asimila este tipo de señalizaciones, si se puede llamar, en las calles. es importante que nosotros de alguna manera asimilemos esta nueva manera de poder, si esto ha dado resultado en los Estados Unidos, en cualquier otro país ha dado resultado. ¿Y cómo resolver esto a nivel de la capital? Porque hay sitios donde ampliarse ya no pueden, porque están prácticamente en centro de la ciudad y no hay para dónde extenderse, salvo las que ya quedan en la periferia, como señalaba el oficial Hernández, en la salida de Olancho. ¿Solventarían estos problemas con la presencia de personal de la dirección de tránsito o es que tienen escasez de agentes? Bueno, tenemos ambas cosas, sin embargo, según las estadísticas y donde es más prioritario poder enviar siempre, por ejemplo, allí en la salida de Loarque siempre se han enviado policías y lo seguimos haciendo, sin embargo, ahí había varios accidentes. En la salida al norte, en todas rotondas que hay, nosotros siempre tenemos policías, unos dos o tres funcionarios policiales que pueden estar orientando a toda persona que va en su vehículo. También es importante ver, estamos trabajando ahorita con el jefe de urbanizaciones de aquí en Tegucigalpa, el ingeniero Miguel Mendoza y con él estamos haciendo diversos estudios en donde vamos a analizar las rotondas actuales y ver de qué manera podemos hacerla funcionar de la mejor manera posible. ¿Y hay formas como resolver eso de la salida al sur con lo actual o todo va a pasar por ampliar el puente de Germania y ampliar algunas zonas en el desplazamiento hasta Cerro de Ula? Es que es importante, mira, el puente de Germania, acuérdese que se hace el cuello de botella al nomás entrar porque solo termina en uno de allá y otro para acá. Una especie de embudo. Entonces se está haciendo otra ala o dos alas ahí del puente para que se termine ese problema. La vez pasada yo le comenté al ingeniero porque debemos de saber que estos son ahí puede tener 20 policías de tránsito pero el problema es la acumulación de tanto vehículo que hay que a veces se nos llena hasta el bulevar hasta el anillo periférico pero es por la demasiada puede tener muchos policías ahí y es bien difícil a ese momento. Entonces lo que se está haciendo es la ampliación de estas calles y unirlas ¿verdad? Otra de la salida que está no sé si usted conoce hay una calle que viene de la UTH de allá creo que es el kilómetro que sale que viene de la salida del sur e ingresa pero hace una derecha y va a salir a la UTH que son 30 kilómetros ya están planificando la pavimentación de esa calle que es de tierra y eso va a venir a descongestionar gran parte de los vehículos que ingresan a la capital. Es decir ahora el calvario para los que viven en el sur de Tegucigalpa y los que van a Choluteca en las horas pico seguirá. Por los momentos sí pero como le digo ya se está haciendo los estudios para hacer una calle nueva la calle que viene la carretera que viene que va a salir a la UTH no sé si usted la conoce que es una calle que se desvía a la derecha y sale aquí a la colonia Kennedy que creo que son como unos 30 kilómetros los que habrían de pavimentarse para que todo vehículo en vez de agarrar para acá o salir de acá pueda tomar esa calle de más acceso a la zona sur porque esta va a salir delante de lo que es de la salida muy bien estamos esta noche al banquillo revisando la situación del tránsito vial en las principales ciudades del país hacemos una pausa ya venimos con más así es mire el equipo de transporte tanto público como también transporte de carga provocan el 20% de los accidentes de tránsito en Honduras seguimos al banquillo subcomisionado subcomisionado Darwin Hernández los autobuses de las rutas en diferentes colonias de la capital de la república los famosos rapiditos también de San Pedro Sula son los que provocan accidentes con mucha fatalidad así lo tenemos registrado en las estadísticas y cuando vienen los arreglos en base a lo que ustedes investigan se comprometen a reparar cuando hay daños a terceros a vehículos particulares y hasta propiedad privada y nunca cumplen ¿qué respuestas están dando y qué planes hay para controlar a estos conductores que parecen son los dueños de las avenidas y las calles de las principales ciudades del país? Así es el equipo de transporte tanto público como también transporte de carga provocan el 20% de los accidentes de tránsito en Honduras y sabemos que tenemos ese gran problema lo que es los buses de la ruta urbana ya se está trabajando creo que en los próximos días ya va a emitir lo que es la corporación municipal de aquí de Tegucigalpa una ordenanza municipal para el ordenamiento de esto vamos a tener en conjunto con ellos vamos a andar supervisando y sancionando aquellos conductores de buses que no se estacionen en donde deben de hacer porque también hacen tráfico son uno de los mayores que hacen tráfico usted se va aquí como hay abuela y ellos se estacionan y comienzan a esperar pasajeros y se están cualquier cantidad de tiempo entonces ya se está trabajando en esto y lo que usted decía otro grave problema que tenemos al momento de tener un accidente de tránsito cuando ellos son declarados responsables muchos de ellos no cumplen con lo que se debe de hacer y esto como lo estaba diciendo ya mi comisionado Mara Diaga esto se va a solucionar con lo que es la nueva ley de tránsito donde se va a exigir el seguro obligatorio a todos los vehículos esto va a venir a ayudar de una manera bastante a la accidentabilidad al momento de tener un accidente de tránsito que usted sea el afectado pues ya no se va a arreglar con lo que es la persona sino que con el seguro entonces esto vendría a ayudarlo y esto sería un mecanismo de no dejar desprotegido a todos los ciudadanos y si usted tiene un accidente de tránsito aquí en las oficinas de tránsito nosotros no podemos obligar a nadie es una oficina nada más de conciliación pero está la otra vía que usted lo puede ir a demandar por la vía civil o hacerle una cita por el juzgado de paz que ellos sí pueden obligarle a que le pague incluso hemos visto casos de personas que les han ido a quitarle sus vehículos a embargarle su sueldo para que se haga responsable del daño que provocó pero como le digo hay que hacer el procedimiento y ir a poner la denuncia por la vía civil o al juzgado de paz dependiendo de la cuantía de daño con la nueva ley se podría llegar al decomiso de la unidad para que sea garantía sobre el daño que han causado se puede plantear eso no por eso se está planteando lo que es el seguro obligatorio y vamos a hacerlo de una forma de seguro de daño a tercero para que la aseguradora tenga una mayor libertad y que sí pueda aceptar lo que es asegurar los vehículos hondureños por lo que decía mi comisionado que tenemos un parque vehicular envejecido tenemos un parque vehicular que ya no cumple con las medidas de seguridad tanto activa como pasiva entonces se está pensando y se tiene que se está implementando la nueva ley del seguro obligatorio entonces de seguros de daños a terceros para que si usted le causa un daño a otra persona pues la otra persona esté asegurado su otro vehículo y las lesiones que le pueda causar al menos con el tema de las motocicletas aquí lo hablábamos con el señor director de que es un vehículo como tal y deben guardar la compostura y son los que más daños y de pronto algunos de ellos mínimos están provocando en la parte física de muchos automotores porque no respetan ni en lo más mínimo la mayor parte de ellos debemos decir las reglas que ustedes mandan como autoridades ¿qué pasa entonces cuando hacen las evaluaciones para entregar esas licencias? ¿cuáles son los patrones que se rigen que los terminan violando con frecuencia? Hernández es que mire lo de los accidentes de tránsito no solo es responsabilidad de la dirección nacional de violencia de transporte esto es algo conjunto y déjeme decirle que en este caso no es tanto el licenciamiento sino esto los negocios que venden este tipo de vehículos que se lo dan a personas que no tienen licencia de conducir déjenme darle un dato yo como investigador de accidentes de tránsito 7 de cada 10 que participan en un accidente el 70% no anda su licencia de conducir entonces no es problema de licenciamiento no es problema de violencia de transporte sino que aquí se debe de legislar a manera de que estos negocios sabemos que la economía está mal en el país pero se debe de legislar de que estos negocios vendan estos vehículos a ciudadanos que ya tengan su licencia de conducir vigente porque como les digo la estamos vendiendo a personas que no tienen todavía que no cumplen los requisitos muchas personas no saben ni siquiera conducir y le ponemos le damos una motocicleta por eso la mayor cantidad de accidentes de tránsito donde participa un motociclista cuando nosotros hacemos las investigaciones nos damos cuenta que son personas que tienen menos de 6 meses de experiencia de andar conduciendo este vehículo y ellos son los que tienen menor experiencia eso también ayuda al momento de la conducción y tomar una decisión por eso terminan teniendo accidentes de tránsito entonces no es tanto el problema del licenciamiento sino que regular estas empresas que distribuyen este tipo de vehículos y como tal el responsable de estar al frente de la motocicleta cuando comete este tipo de hechos le decomisan la misma y que grado de responsabilidad tiene cuando se le logra detener o llevarlo ante la autoridad competente para responder por un daño causado le reitero cuando lo logran detener porque muchos de ellos cometen el ilícito y se van y tranquilamente y por el tema de la seguridad muy pocos se atreven al seguimiento así es nosotros cuando tenemos ese tipo de hecho pues si no anda su licencia de conducir siempre usted puede ir a ver como decía mi comisionado en Muyuca está totalmente lleno de motocicleta y aquel que no anda su licencia de conducir pues también se lo decomisamos y se le puede también hacer si es declarado responsable del accidente pues también se le deduce la responsabilidad y se le trae y se le obliga a resucir los daños es bastante como le decía bastante complicado esta situación pero esto esperemos que la nueva ley de tránsito quede solucionado ya con el seguro obligatorio para daños a terceros y que control tienen en el Uyuca subcomisionado Hernández porque es otra de las quejas que algunos de los vehículos que se involucran en accidentes con daños no mayores pero muchos de ellos van al Uyuca y allá los terminan desvalijando y cuando los van a reclamar encuentran que no tienen radio que no tienen una vía que la llanta de repuesto que el espejo etcétera etcétera si creo que esto era en el pasado y eso lo voy a poder ver ahorita con mucha propiedad de que se ha venido trabajando se ha venido cambiando el personal de ahí se han puesto muchas medidas más rigurosas y eso en la actualidad no sucede que usted le va a a sustraer piezas de su vehículo y se lo digo no no está pasando ya ahora en el Uyuca y eso se ha mejorado de una forma bastante amplia y ahorita se está trabajando en la manera de que vamos a colocar cámaras para tener monitoreado el sector entonces pero ya no está pasando se lo puedo asegurar que no está sucediendo de que les traigan piezas en ese sector y qué cantidad de vehículos ahora mismo están en estos planteles y qué trámite es el que se deberá seguir para volver más expedito el trámite de entrega porque ya gran cantidad de automotores se han terminado perdiendo en otros predios también donde los han llevado han existido incendios y se terminan perdiendo incluso hasta patrimonio del estado porque se ha dañado vehículos que son propiedad del gobierno así es el trámite como le digo se ha venido legislando en este aspecto y se ha crecido está en vigencia lo que es el decreto 168 del año 2000 también tiene su reglamento donde se establece que usted solo debe pagar 5 lempiras de parqueo diario y pagar como le digo ya sin incluso sin ningún tipo de falta solo de reclamar lo que pasa que muchos de estos vehículos están con procedimiento en lo que es la fiscalía del ministerio público y no depende tanto de nosotros la devolución pero aquellos vehículos que están por falta solo usted se presenta acredita su la propiedad y se devuelta si andaba bajo otra situación pagar la multa y se devuelve nada más estos vehículos pero como le digo la mayor cantidad de vehículos que usted ve en el Uyuka son vehículos que tienen procedimiento judicial pendiente y que están decomisados no por parte de la ley de transporte sino que nosotros somos custodios de ellos y el procedimiento ya es en la fiscalía del ministerio público que le haga su respectiva devolución muy bien estamos revisando hoy al banquillo la situación vial en nuestro país y las disposiciones que toma tránsito para controlar los abusos en las principales carreteras calles y avenidas del país una pausa ya venimos con más inmediatamente llevamos la grúa decomisamos las motos los vehículos que están haciendo pique y se los remitimos a la alcaldía en la alcaldía este tipo de sanción son 7000 empiras seguimos al banquillo con el comisionado Roger Maradiaga de la dirección nacional de vialidad y transporte nos están llegando algunas interrogantes del tema de las placas que tanto les está afectando a ustedes que arranquen con los operativos para el decomiso de aquellas unidades que no andan con las placas nuevas pero vienen los cambios las modificaciones en el congreso y que 60 días y que 90 días y esto es lo de no acabar sí efectivamente acordémonos que esto de las placas desde el año pasado se ha estado entregando placas en el registro de placas verdad es importante mencionar que el 15 de mayo nos reunimos con la licenciada Elisa Borjas y allí pues previa solicitud de ella fue a nuestra oficina y nos dijo que a partir del 15 de mayo de este año pues era el ultimátum para que todas las personas estuvieran con su placa nueva sin embargo nos llegó una orden del congreso para que extendiéramos este término dos meses después y que terminaba el 15 de julio pues toda la gente contenta ay tranquilo y todo sin embargo llega el 15 de julio y todavía vemos que no se ha terminado porque todavía hay más de 150 mil placas allí en el registro del plaqueo de placas que no han sido reclamadas verdad y el IP y el Instituto de Transporte Terrestre dieron la fecha para el vehículo pesado hasta el 30 de agosto quiere decir que si ellos que son los encargados de de dar de certificar este trámite todos los vehículos para esta fecha ya deben de tener su placa reglamentaria hay personas que no se acercan porque tienen quizás algunas algunos no han matriculado matrículas rezagadas 5 años por lo menos y eso algunos tienen que pagar 20 mil 30 mil lempiras 40 mil pero acérquese no huya arregle el problema en el primer cuota que dé usted de arreglo y es decir del 21 para atrás del año 21 para atrás si usted debe 5 años no le van a cobrar recargo solo va a pagar lo que equivale al año y en 12 meses le van a hacer el trámite para que usted pague y desde el momento que pague la primera cuota usted le van a dar la boleta de revisión y también le van a dar lo que es la placa nueva nosotros vamos a estar en los operativos y es bien fácil una mirada una simple mirada a allí a su placa y vamos a detectar que usted ya no no anda con su placa reglamentaria y ahí está la falta que son 400 lempiras y si no y si es reincidente se le agrega un 50% más verdad del valor y entonces todo eso le acarrea algún problema así que hagamos un sacrificio ya más de un año que están entregando placas todo el transporte público debió haber arreglado este problema nosotros no tenemos ningún inconveniente si el IPO o transporte nos dice que van otra vez a renovar el tiempo para que tengan más plazo nosotros no tenemos ningún problema pero mientras el 30 de agosto llega para el público pues nosotros vamos a estar de alguna manera observando esa falta y los controles de velocidad en esta nueva ley que esperamos también arranque su discusión ¿cómo va a quedar? ¿los controles? de la velocidad a nivel de la ciudad que es una y la calle abierta que ha estado creo que 80 kilómetros por hora en la calle abierta está 80 kilómetros por hora ¿se va a aumentar o se mantiene? se mantiene y mire que a veces ese realmente es para prevención queremos que el ciudad me entienda es mejor llegar un poco tarde a 80 o salga más temprano pero llegue tranquilo sino que a última hora salen tarde van a gran velocidad cuando le sale cómodo pues solo con la sanción pero cuando le sale caro ¿sabe? pierde la vida hay accidentes no mire la falta quizás solo valga 900 lempiras pero una pérdida de vida su vehículo daño materiales así que esto es para prevención para usted y también en la nueva ley en la transformación de la ley esa es la velocidad ya son 50 kilómetros lo que es en los bulevares en los anillos y al interior de las colonias verdad va a quedar en 20 o 25 ¿y cómo van a hacer para controlar por ejemplo esto de los piques aquí es común los fines de semana y es sálvese quien puede en estos bulevares ¿se va a acabar ya eso? bueno tenemos cámaras y sabe ahorita en estos momentos ya hemos sancionado a muchas personas que se dedican a piques y usamos una estrategia fácil ya no vamos en los vehículos policiales nos vamos en vehículos comunes y corrientes y cuando estamos en el lugar por eso usted que está ahí cerca solo tiene que decirnos dónde se están llevando a cabo y vamos en vehículos comunes normales para que no nos detecten así que le estoy dando una pista mejor usted si lo hace y no lo remitimos para nosotros la verdad inmediatamente llevamos la grúa decomisamos las motos los vehículos que están haciendo piques y se lo remitimos a la alcaldía en la alcaldía este tipo de sanción son 7 mil empiras quizás porque la nuestra es un poco barata entonces veo que no les duele mucho no lo piensan mucho para ir a hacer este tipo de balsa pero en la alcaldía son 7 mil empiras que tienen que cancelar y a los que les decomisan licencias por andar pasado de alcohol habrá modificación con la nueva ley para poner multa como en otros países que le cobran hasta 600 800 dólares y tal vez así se cambia o vamos a seguir con la misma modalidad hay países que por andar en estado de brevedad es cárcel vea es cárcel aquí por lo menos si usted por primera vez bueno antes solo era medio salario pero hace como mes y medio le subimos a un salario porque la ley lo permite lo subimos a un salario y en la nueva ley estamos como habemos un grupo de expertos estamos ya considerando algunas y también sabe hay cancelación definitiva por estado de brevedad hay personas que me han llegado a mí a suplicar que les devuelva el permiso de conducir y que han estado en estado de brevedad y hay de todo verdad de gente conocida poco conocida de todo hay hay médicos adultos menores médicos ingenieros o sea que el alcohol no tiene clase social quien es el que más bebe en Honduras bueno mire de todos de todos hasta policías han caído todo todo ex policías también militares todos todos han caído ahí tiene ahí los datos cómo está el decomiso de licencias en estos últimos días mire bueno aquí en Honduras podemos ver y hacer una comparación también verdad que el año pasado hasta esta fecha solo se habían decomisado vamos a ver aquí tengo los datos mire usted que el año 2021 hasta hoy se habían decomisado dos mil setecientas cincuenta y cinco es decir en ocho meses del año pasado dos mil setecientas y cincuenta y cinco y en ocho meses del 2022 en este año ocho mil seiscientas veintitrés ¿sabe por qué? trescientos por ciento más porque yo no le voy a entregar un permiso para conducir a usted el que falla en eso precisamente no le voy a entregar un permiso de conducir porque es un riesgo debe de cumplir la sanción ¿verdad? toda persona imagínese ocho mil seiscientas veintitrés ¿verdad? más que el año pasado y hay decomiso total también hay decomiso y el pago de doce mil empiras en la alcaldía en el banco para el tesoro nacional así que nosotros debemos de comportarnos debemos de saber vivir hay gente que piensa que vivir la vida es embriagarse es disfrutar de los vicios es andar aquí andar allá no hay que saber vivir sin vicios y disfrutar la vida porque los vicios hay gente que porque compró una cerveza que solo vale treinta cuarenta lempiras es descubierto y el alcoholímetro no perdona porque el espíritu de la ley es que usted no conduzca sin un hálito ni un átomo de alcohol en su sangre usted lo que debe de hacer es buscar un conductor que ande sobrio con usted pero usted no debe de conducir en estado de verdad porque porque es fatal como lo decía aquí hay accidentes fatales verdad por accidentes de tránsito suceden muchas muertes y lo terrible que se lleva de encuentro a su familia a sus hijos en la cabeza del hogar viene pobreza en su hogar viene haciendo usted que sus hijos salgan a trabajar que pierdan la escuela que pierdan sus esposas salen a trabajar por su hijo porque usted el cabeza de hogar murió y se fue aquella entrada de dinero a su casa quien es el más responsable para manejar tienen rango de edades damas caballeros en Honduras de 25 a 35 años son las personas que más mueren por accidentes de tráfico vemos que es la fuerza motora la que produce la que trabaja es la que más muere pero por qué porque son ellos los que conducen más por eso nosotros los que tenemos un trabajo debemos de ser más responsables más prudentes porque estamos expuestos mire en Honduras hay más de 2 millones de conductores pero hay hay como unos 150 mil que son los que están provocando accidentes y estamos viendo la manera cómo sacar de circulación a estos 150 mil conductores en Honduras y ya tenemos la estrategia cómo lo vamos a hacer muy bien y ahí revisando las estadísticas ya para cerrar está claro que es un año donde ha existido más violencia en las carreteras bueno este fin de semana fueron 14 los fallecidos esperamos que esas estadísticas vayan bajando gracias comisionado Roger Maradiaga un aporte final y un número cómo contactarles para atender más rápido todo lo que está pasando en las principales ciudades del país Dargo Hernández cierro con usted y feliz noche y feliz noche y como ha llamado siempre a la población a que sea responsable que sea prudente ya lo decía mi comisionado Maradiaga ha incrementado el consumo de alcohol en los hondureños más los fines de semana que eso nos lleva a mayor cantidad de accidentes de tránsito utilizar el teléfono celular que también es otro distractor importante que termina llevándolos a tener un accidente de tránsito y para comunicarse pues con la dirección nacional de transporte a través del 911 usted hace la llamada 911 y ellos a través de la central de comunicaciones de la policía nacional nos hacen saber toda la problemática que ocurre y para dar respuesta muy bien gracias el subcomisionado Darwin Hernández de la oficina de control de accidentes de tránsito los responsables de las investigaciones junto al director nacional de vialidad y transporte roger maradiaga esta noche nos han acompañado aquí en el banquillo por su sintonía muchas gracias con vosotros vi no 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 no